Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Neymar Jr. sigue ocupando las portadas de todos los diarios de todo el mundo. Actualmente se encuentra en Brasil disfrutando del carnaval. Su última entrevista sigue dando mucho que hablar, pero ahora viene la bomba. Según un medio parisino de prestigio, la frase de Neymar en su entrevista diciendo echo de menos a Messi y llorando, tocó el corazón del astro argentino, que llamó inmediatamente a Bartomeu diciéndole textualmente quiero que Neymar esté con nosotros este año y que juegue con nosotros la próxima temporada. Es culé de pura cepa y merece estar con nosotros de nuevo. Bartomeu le ha contestado y le dijo no te preocupes, haré todo lo que pueda para que Neymar esté muy pronto de vuelta al Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.